Dios Padre Santo, te doy gracias por esta bendición en mi vida, gracias por esta grabación, por mi primer álbum, gracias Señor por todo lo que me das, alabado y exaltado seas por siempre. Bendito eres Jesús por tu misericordia, me has hecho formar parte de tu familia celestial, te agradezco eternamente, gracias Jesús. Mi Padre amoroso, gracias te doy por dejarme ver cada amanecer. Dime tú Señor, lo que debo hacer, yo te rindo honores, ese es mi deber. Yo quiero agradarte, y servirte en todo, y quiero pedirte, que estés siempre conmigo. Yo feliz y contento, así siempre estaré, dándote las gracias, por ser tú mi amigo fiel. Por eso te digo entre ti, gracias a ti. Gracias, 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 gracias. Te damos solo a ti, solo a ti, solo a ti, te adoramos. Gracias, 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 te damos. Nunca, 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 te dejamos. Yo quiero agradarte, y servirte en todo, y quiero pedirte. Que estés siempre conmigo, yo feliz y contento, así siempre estaré. Dándote las gracias, dándote las gracias, por ser tú mi amigo fiel. Gracias, gracias, gracias. Por eso te digo a ti, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, 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 te damos. Solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti, te adoramos. Gracias, 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 te damos. Nunca, 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 te dejamos. Gracias, 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 te damos. Solo a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti, te adoramos. Gracias, 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 te damos. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.